Gracias. Muy buenas tardes ya, compañeros. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta comisión número 35 de espectáculos y festividades cívicas. Siendo hoy 13 de noviembre del 2020, las 13 horas con 26 minutos, damos por inicio esta comisión de festividades. Iniciamos con el orden del día, que es el siguiente. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Miriam, perdón. Miriam, primero verificación de quórum, ¿no? Bueno, sí, es que yo lo hago al rato. Es que si no hay quórum, pues no. O sea, primero verificamos el quórum. Muy bien. Miriam, presente. Bertelena, Rosa Martínez. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Bájale poquito tu volumen, por favor. Luz del Carmen, Martín Franco. José Antonio Becerra González. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. Presente. ¿Faltó Luis Arturo o no está en la comisión? No está en la comisión, como invité a todos. Ah, es que no lo nombraste. No, ahorita lo saludamos. Estamos siete, perdón, seis de los siete integrantes de la comisión, por lo tanto hay quórum legal. Y damos paso al siguiente número, que es el punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, petición para que se autorice otorgar la concesión para la administración, explotación, comercialización y aprovechamiento de los espacios municipales, palenque y eventos masivos que se encuentren en el interior del Parque Bicentenario para la celebración de la Feria Tepa Abril 2022 a favor de la empresa denominada Servicios y Negocios Profesionales S.A.D.C.B. Esto en virtud de la cancelación de la Feria Tepa Abril 2020 debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Punto número 4, solicitud para que se autorice otorgar la concesión para la administración, explotación, comercialización y aprovechamiento de los espacios municipales, bares y tequileras que se encuentren en el interior del Parque Bicentenario para la celebración de la Feria Tepa Abril 2020. En virtud de la cancelación de la Feria Tepa Abril 2022, en virtud de la cancelación de la Feria Tepa Abril 2020 debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 a los siguientes empresarios. Eulogio Maldonado García Barla Previa, Locura Alimentaria S.A.D.C.B. Cocos Locos, Esteban Gutiérrez García Barla Parra, Tequila Cuadra S.D.R.L.D.C.B. Tequila Galindo S.A.D.C.B. Casos Salmatías de Jalisco S.A.D.C.B. y Destiladora Santa Virginia S.A.D.C.B. Punto número 5, puntos varios y punto número 6, clausura. Quien esté de acuerdo con el orden del día, favor de levantar su mano. Conchita y Betis. Miriam, ¿no te faltó ahí una tequilera? No, nada más son cuatro tequileras y tres bares. El Palenque no, ahí no va a entrar Miriam, es que no lo escuché yo tampoco. El punto número 3 fue el del Palenque, Servicios y Negocios Profesionales. Ah, con eso, gracias Miriam. El punto número 4 son las tequileras y bares. ¿Sí? Entonces, estando a favor, vamos a continuar primero dándole la bienvenida al regidor Luis Arturo, que nos acompaña con voz más no voto en la comisión. Y, este, ¿quién más se metió? Nada más. Y los integrantes. Gracias Luis Arturo por acompañarnos. Entonces, vamos al punto número 3. Y, como ya lo platicábamos ayer, les voy a leer cómo quedaría el dictamen para que lo valoremos y lo platiquemos. ¿Sale? Sería, primero, se autorice otorgar la concesión para la administración, explotación, comercialización y aprovechamiento de los espacios municipales, palenque y eventos masivos, que se encuentren en el interior del Parque Bicentenario para la celebración de la Feria Tepabril 2022, a favor de la empresa denominada Servicios y Negocios Profesionales S.A. de C.B., esto en virtud de la cancelación de la Feria Tepabril 2020 debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19. Segundo, cabe señalar que la administración en turno será la encargada de definir los costos que dicha concesión genere, los cuales, de forma enunciativa, más no limitativa, consistirán en lo siguiente, el monto de la fianza, el monto de la concesión, las condiciones de los artistas, que serán por lo menos cuatro artistas de primer nivel y dos artistas de segundo nivel, para eventos del palenque, así como hasta tres artistas del gusto general del público para la celebración del evento masivo, inciso D, y demás gastos que por dicha concesión se generen. Así que, esta es la propuesta del dictamen. ¿Qué solicitamos? En el punto primero, tal cual lo dice, solamente dejar la concesión con esta empresa, y en el punto segundo, que la administración en turno, que es la administración 2021-2024, ellos tomarían la decisión del monto de la concesión, el monto de la fianza, y elegirían los artistas. ¿Sale? ¿Qué opinan? ¿Alguien tiene algún comentario? Pues sí, así queda protegida las dos partes, ¿no? Lo que les interesa a los concesionarios, y también dejamos protegida la administración con la apertura de la decisión de los acuerdos con los concesionarios. A mí me parece que, no sé si se está escapando en un detalle, a mí ahorita me pareció que se está abarcando todo. Sí, la intención es que se quede la empresa como el cambio del 2020-2022, pero sin amarrarle las manos a nadie, que ellos decidan cuánto, cómo y qué hacen. Sí, entonces es nada más esa parte. Creemos que es lo más sano para las dos administraciones. Gracias, Gus. Dime, Betty. Sí, sí, aparte, bueno, de sano, si ya los términos legales lo permiten, yo creo que no debe de haber ningún problema. Como ayer lo platiqué contigo, yo no tengo objeción alguna en decir, pues, que nada más se mencione a la empresa que va a quedar, en este caso la del Palenque. Se me fue el nombre. ¿Servicios profesionales qué? Se me fue el nombre de negocios profesionales que sean ese 20. Ok, este, y como tú dices, no amarrar, porque si bien es cierto, el panorama para el 2021 es incierto. Como puede ser que sí la lleven, como puede ser que no, entonces por lo menos les estamos asegurando el 2022 en el buen sentido de la palabra. Es que ahí está el riesgo, porque nadie nos puede garantizar que sí vamos a tener una feria para abrir. Entonces, ni sabemos si se van a alcanzar a recuperar un poco con el 2021. La verdad es que qué complicado, ¿eh? Gracias. Sí, gracias, Betty. ¿Alguien más? Miriam, bueno, Luis Arturo quiere hablar. Yo nada más quiero decir, si no, puede quedar una cláusula que diga que nos inviten a los regidores al Palenque, a los de estas ministras. Debería, ¿verdad? Vamos protegiendo a todos, por favor. Debería, o por lo menos, si no nos invita la administración, le podemos decir a Gil, que a la empresa, que nos tiene que invitar a todos los regidores de esta administración. Claro, porque nos quedaron de linda. Regidor, a eso no se le llama que nos inviten, se llama algunas cortesías que por ahí nos puede hacer llegar, por favor. Sí, claro. Van a ver que sí. Esperemos que sí. Muy bien. Luis Arturo, adelante. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo, igual que lo que mencionaba el Gustavo, pues, que está contenido en lo que expresas, Miriam, decirles que también, si recuerdan, hay un proyecto de construcción con lo que la feria ha proporcionado. El primer año, ahí está. Yo me sumo en el sentido que también podemos decirle a esta empresa que el proyecto de remodelación, se acuerdan, era desde la entrada, se acuerdan que quedamos que no era de que cada quien hiciera lo que quisiera. Se acuerdan que una primera etapa era el ingreso, luego era otra segunda etapa, donde Betty mencionaba, donde está lo de los atletas, ver qué se le daba ahí con unas sombritas, unas bancas y demás. Pues decirle a la empresa que si nosotros estamos tratando de favorecer, yo mi voto es a favor de que esto continúe. Cuando sea el voto, aquí nada más es de voz. Pero también decirle, oye, hay un proyecto que no se va a quedar guardado, que también con la administración que llegue lo dialoguen para que el Palenque siga remodelándose y lo que es el ingreso y demás. Porque todavía hay otras etapas. Ahorita se está trabajando, pero hay otras etapas más. Nada más también para comentar eso. Gracias. Miriam, abonándole un poquito a lo que comenta el regidor Luis Arturo, ¿te acuerdas que dentro del contrato, más bien de la concesión que se le había dado al Palenque, efectivamente ya lo comentó también Luis Arturo, era que iban a este aniversario de nuestra ciudad y habíamos dicho que iban a dar algo extra ahí? ¿Habrá que revisar de qué manera sí lo podemos dejar? No sé si recuerdas esa parte. ¿O alguien más lo recuerda? Pero en la concesión sí decía yo, me acuerdo perfectamente. Sí, sí, Betty. Cuenta año 2021. Entonces, sí está. De hecho, digo, no lo voy a hablar aquí público, pero luego que las vea les platico. A mí el señor Gil ya me presentó la propuesta, está buenísima, de los artistas del 2021. Muy buena. El problema es que si no nos permiten hacer fiestas 2021, pues habrá que brincar los 50 años al 2022. Eso ya lo tendríamos que cerrar a lo mejor con otro contrato, quizá no formal, pero sí que nos asegure que lo haga. Exactamente. A eso me refería, miren. Si ahorita vamos a hacer el contrato del 2022, sí me gustaría, no sé si puedas poner como, no sé, insisto. Una cláusula o que si en caso de no hacerse las adecuaciones a lo que habíamos dicho o el extra que habíamos dicho para el aniversario de la ciudad, pues que se haga en 2022. No sé, sí me doy a entender, ¿verdad? Sí, claro. Este sería el dictamen que presentaríamos en la sesión de ayuntamiento y al momento hacer el contrato. ¿Qué les parece si nos sentamos todos con Chava Mora y hacemos esa cláusula para cuando lo vayan a firmar? ¿Va? Sí, está bien. Sería muy bueno. Bueno, nomás este, en apoyo a lo que ya se comentó, a lo que ya se dijo y pues qué bueno que se puedan hacer un apoyo tanto para nosotros como gobierno como para los empresarios sin dejar un problema para la siguiente administración. Y, este, como lo dice Miriam, los empresarios están ya de acuerdo en todo esto y pues esto es una garantía para nosotros. Gracias a todos por este apoyo. Es lo que a mí se me hace muy valioso. Gracias. Gracias, Luz. ¿Alguien más que tuviera alguna aportación? ¿No? Entonces, si quieren, mándeme. Yo, yo, yo. No, más que mi mano no se ve. Acá está. No, es que, ¿sabes qué? Estoy en mi celular y no tengo a todos aquí en la pantalla. Dime, Conchita, adelante. Oye, Miriam, en el contrato se regresó todo el dinero, ¿verdad? No. Ellos se me han pagado 3 millones 50 mil pesos y se les regresó solamente 2 millones. El resto lo tenemos aquí. Ok. Yo creo que debería de haberse regresado todo el dinero, uno, porque, pues, ellos pueden estar manejando su dinero. O sea, el, 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 el que se ahorita se maneje o no se maneje no debe depender de dinero, sobre todo porque sabemos que a lo mejor no hay en 2021, ¿eh? Entonces, sí debió haberse regresado su totalidad para tener también cuentas sanas en el ayuntamiento. Este, ya no supe en la segunda, es que ya no pude hablar con una persona que me estaba asesorando. En la segunda etapa, eh, cuando se volvió a hacer esto, que se les regresó el dinero, ¿cómo quedó el contrato? El, o sea, ¿cuándo se les regresó los 2 millones de pesos? Así es. No, no hubo modificaciones al contrato. El contrato siguió estando exactamente igual, solamente se hizo, es lo contrario de una vendum, ¿cómo se llama? No sé, eh. Pero se le, se hizo esa parte que es tesorería con sindicatura, ellos vinieron, tomaron algo, se les regresó su dinero y ya lo anexaron el contrato, pero el contrato siguió igual. Y en ese, en ese, pues, este, acuerdo que tuvieron, ¿quedó algo? ¿Quedó algo por escrito? Sí, sí, quedó por escrito que ellos estaban de acuerdo que se quedara el resto para la feria 2021. Eh, la feria 2021. ¿En el contrato hablaba de la feria 2020-21? ¿Cuándo lo hicimos? Sí, el contrato fue por dos años. Tú no lo mandaste en alguna ocasión, ¿verdad? Sí, sí se los mandé, pero lo pedimos a Chava Mora. Y esa clausulita, donde cuando también hubo el acuerdo que se regresa una cantidad y no todo, a mí sí me gustaría que me lo hicieras llegar para poderme asesorar bien y no tener, así como anteriormente te comenté que me estaban asesorando y cómo, cómo podían ser las cosas. A mí sí me gusta, o sea, pedir, como te dije, ¿es legal? Sí, sí es legal. O sea, a mí no me gusta decir, no, eso no es legal, aunque me están diciendo si es legal, que tenía que ser algo trascendental, que es lo que así marca. Sí, claro. Entonces, sí quisiera tener todos los, todos los factores que implican esto, vamos a reemplazar la administración, ¿sí? Entonces, sí me gustaría que nos compartieras todos los factores que nos pudieran implicar para poderlo dar un voto con toda la certeza de cómo lo podríamos hacer, si me hicieras el grandísimo favor. Claro que sí, se hizo, eso de la devolución está en un acuerdo de ayuntamiento, donde todos lo aprobamos, ¿te puedo conseguir ahorita con Secretaría General para que nos pasen el número o te paso el extracto del acuerdo? No, ¿cómo? Es que acuérdate que luego, en alguna ocasión les decía, nosotros aprobamos algo, pero luego cuando hacen el extracto, cuando hacen, aprueban, pero aprueban otras cosas diferentes. Si me pudieras conseguir donde se firmó y qué es lo que se quedó ya en el artículo final, ¿sí? El punto final, donde firmaron y devolvieron el dinero, ese punto es bien importante, para saber nosotros qué es lo que estamos autorizando y si no estamos incurriendo en nada. Sí, claro que sí, Conchita, ahorita te lo consigo, sí. Y me hicieras el favor para así poder tener un voto realmente con toda la certeza del mundo de que no estamos cayendo en algo que pueda ser perjudicial. Sí, ok. Gracias. Y ahorita se los hago llegar a todo lo que incurrió en la devolución del dinero. Y no sé si se acuerden de esa sesión, yo les decía que ellos nos solicitaron solamente esa cantidad de dinero, porque era lo que necesitaban, que preferían que quedara lo de aquí y porque también el tesorería nos había comentado que ya se había utilizado una parte, porque pues acuérdense que se cayó en marzo, fue un mes antes, entonces ya se habían hecho gastos. Entonces nos dijeron, no hay ningún problema que nos quede a favor del 21, porque el contrato era por los dos años. Y era la misma cantidad, se iba a respetar la misma cantidad. Eso es lo que quisiera como tener en la mano para saber qué cantidad se respetó y todo, y poderlo hacer libremente sin tener algo que queriera. Por lo que en alguna ocasión sobre en este tema, no del palenque, pero sí del certamen, y que ya tenían facultad de hacerlo y que estaba en facultad de ellos poderlo manejar. A mí sí, antes de dar un voto, antes de ver cuál fue la facultad última que tuvieron y si estamos enterados de todo eso, ¿no? Sí, ahorita sí. Gracias, Miriam. Y bueno, ahorita se va a votar este, pero es el mismo tenor que tengo con… Exactamente lo mismo con las tequileras. Con las tequileras, así es. Si ustedes recuerdan, las tequileras desde el primer año se hizo un contrato y concesión por… Por tres años. Por tres años. Y con el palenque fue solamente 2019 y después hizo la solicitación que fue 20 y 21. Y ya hay un contrato por los dos años, ¿vale? Y si ustedes se acuerdan, se decidió la cantidad fija. En 2019 le cobramos 2 millones 300 mil pesos. Y ya 2020 y 2021 se les cobró 3 millones 50 mil pesos, ¿sí? Porque cada año sube, ¿no? Entonces, le subimos mucho al 2020 para que ya se quedara igual 20 y 21. Ok. Sí, todo eso sí me gustaría revisarlo para saber en qué estábamos, cómo estábamos. Porque, pues, no todos los números, la verdad, no los traigo ni cuál fue el porcentaje y todo. Para poderlo revisar, o sea, nada más y con alguien que me asesore. Yo realmente las cosas legales no las tengo aquí, ni soy abogado, pero sí me gusta antes de hacer algo pedir una opinión. Sí, claro que sí, claro que sí, Conchita. Entonces, los hago llegar a todos. Gracias. Trato de mandárselos antes de que les llegue el orden del día para que lo puedan checar. Sí, eso sí te lo pediría lo más pronto posible porque, por ejemplo, hoy, para cuando me hablaste y me dijiste esto va a ser así, que iba a ser la reunión ahora, pues ya no conseguí que esta persona me contestara. ¿Por qué? Pues a lo mejor está ocupado o está en otro lugar o no sé. Pero sí quería, pues, ya poder saber que, uno, qué preguntarte exactamente y cuáles serían las dudas o que si está todo bien. Las únicas cosas que se me ocurre que me puedan pedir, porque en su momento me lo comentó, son estos documentos. Claro que sí. Sí, yo se los hago llegar, ¿vale? Gracias, Miriam. Muy bien. Entonces, ¿ya lo habíamos votado o no? No. Entonces, quien esté a favor de este punto de que se le deje a servicios y negocios profesionales, la feria 2022, pero con las reservas de todas las decisiones de dinero y lo que se recibe de dinero, quede para la administración 2021-2024. Quien esté a favor, a favor de levantar su mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo me abstengo hasta no tener los documentos. Ok. Cinco. Entonces, cinco a favor y una abstención. Perfecto. Muy bien. Entonces, continuamos con el punto número cuatro, que va exactamente en el mismo sentido, pero hablando de las tequileras. Y el dictamen quedaría de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar la concesión para la administración, comercialización y aprovechamiento de los espacios públicos municipales. Se cortó, se cortó, Miriam. Se cortó un poquito. No seas malita. Repítelo, por favor, porque se cortó y sí quiero escuchar. Perdón. Se autoriza a otorgar la concesión para la administración, explotación, comercialización y aprovechamiento de los espacios municipales, bares y tequileras, que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario, para la celebración de la Feria Tepabril 2022, en virtud de la cancelación de la Feria Tepabril 2020, de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, a los siguientes empresarios. Segundo, cabe señalar que la administración en turno será la encargada de definir los espacios municipales, de definir el monto de dichas concesiones, porque con ellos solo es concesión, no son otros puntos como en el Palenque, ¿sale? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, pero ya manejamos igual. Yo, ahí. Había un par, una tequilera que no había construido. Cuadra. ¿Ya construyó? Empezó a construir en enero y paró la construcción en marzo por este tema. Es nada más cuestión de sentarnos con ellos para que tengan su construcción terminada para la silla de Feria. O sea, sí, ahí también, Miriam, yo creo que si vamos a dejar algo que trascienda en la administración, que sea después de nuestro tiempo, pues que sí tengan cumplido lo que habíamos tenido en su momento. O sea, ahí sí, antes de subirlo, tener ya bien firmado el que tienen que tenerlo. Si no, pues se le cederá a otra persona. Porque si no estamos dejando algo inconcluso y además de inconcluso, pues lo estamos dejando comprometido. Porque ahí va el nombre de ellos. ¿Podemos conseguir con ellos una carta compromiso? ¿Y la podemos subir al pleno? Porque no está terminada la... Yo me siento con ellos a platicar, claro. Yo creo que sí, y si no también, ponerlo aparte, como ellos no lo han terminado, entonces poner aparte el nombre de ellos para en su momento se pudiera cancelar, ¿eh? O sea, sí hay que ser bien legal con todos porque no es justo los que sí invirtieron y al final les das la misma oportunidad a todos. Entonces, yo estoy de acuerdo en apoyarlos, pero sí también que ahí estaríamos en dispareja. Porque los que sí le invirtieron y sí le apostaron y a la hora de la hora a todos se les respalda parejo. Sí, 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 claro. Exactamente. Entonces, ahí sí me gustaría también ver eso para que nos apoyes, Miriam. Claro que sí. Sí, también lo checo y se les hace llegar o se les avisa si se firmó o no la carta compromiso y si pues no se comprometen lo sacamos de este paquete. De acuerdo. Muy bien. Entonces, pues en el mismo sentido, ¿quién esté a favor de este tema? A favor de levantar su mano. Pues en el mismo tenor me abstengo hasta no tener los documentos. Betty, tu voto no alcancé a ver. Ok. Gracias. Entonces, igual, cinco y uno. Perfecto. Entonces, continuamos con el punto número cinco, que son puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? No. Entonces, punto número seis, que es la clausura. Siendo las trece horas con cincuenta y un minutos, damos por terminada esta comisión número treinta y cinco, de espectáculos y festividades, hoy trece de noviembre del dos mil veinte. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias, Miriam. Gracias, compañeros. Aprovecho a todos. Y esperemos que esto salga en buen... Término. ...en buena calidad para todos. Pero sí, la verdad, yo sí...